Con la vista clavada en los cielos, con el alma enchida en el pecho, iniciemos camaradas el vuelo, levantando el avión hacia el sol. Iniciemos camaradas el vuelo, levantando el avión hacia el sol, sentiremos el espacio infinito, columpiarse lejano y fugaz, mientras suben las alas de planta, a lo largo de un rayo de luz, preparados al azul y a la brisa, cruzaremos con las alas abiertas, sobre selvas, montañas y valles, y también sobre risos de mar, con la vista clavada en los cielos, con el alma enchida en el pecho, iniciemos camaradas el vuelo, levantando el avión hacia el sol. Iniciemos camaradas el vuelo, levantando el avión hacia el sol, sentiremos el espacio infinito, columpiarse lejano y fugaz, mientras suben las alas de planta, a lo largo de un rayo de luz, hermanados al azul y a la brisa, cruzaremos con las alas abiertas, sobre selvas, montañas y valles, y también sobre risos de mar, y también sobre risos de mar.